... Servicios informativos de Navarra Televisión. Un error que no debí de cometer nunca, que en ese sentido lo lamento muchísimo. Y a los ciudadanos de Pamplona les pido disculpas, pues dimito, presento la dimisión al alcalde y él procederá. Limite, el concejal de Seguridad Ciudadana de Pamplona, tras haber sido multado por conducir ebrio, esta mañana Ignacio Polo iba a recoger su coche al lugar del incidente. Polo golpeó a otro vehículo, al hacerle la prueba de alcoholemia, duplicaba la tasa permitida. Fue multado con 500 euros y 6 puntos de carnet. Buenas tardes, todo ocurría ayer sobre las 7 de la tarde en los aledaños de la Plaza de Toros. Un agente observó cómo Polo chocaba contra el vehículo que estaba estacionado a su lado. El hasta hoy concejal de Seguridad Ciudadana conducía un coche del ayuntamiento que usa habitualmente. Tras esta infracción muy grave contra la seguridad vial, el alcalde de Pamplona ha aceptado su dimisión como concejal. Gabriel Viedma, que ocupó el número 2 en la lista de UPN en las pasadas elecciones, entrará ahora en el equipo de gobierno. Viedma ya fue concejal entre 1999 y 2003 y es colaborador habitual de esta casa. Operación Retorno en las carreteras Navarras. De momento tranquilidad a la espera de mayor tráfico esta tarde. El balance hasta ahora es de tres accidentes y un herido leve en una semana santa con normalidad en nuestras carreteras. El tema de velocidad, controles de radar, temas de alcohol, posible consumo de estupefacientes, la conducción es lo que más se intensifica estos días. Paseos a caballo por el centro de Pamplona. Es una iniciativa de Casa Burbindo que ofrece también clases de épica como esta. La idea es promover el contacto con la naturaleza en la ciudad. Y estas son piezas de coleccionista únicas, motores, turbinas y hélices de antiguos aviones. Este vecino de Huarte restauran su garaje, joyas que hoy día valen su peso en oro. Y en deportes os ha sonado por bueno el empate que conseguía el sábado tras los resultados de los rivales directos. La jornada ha sido de nuevo fructífera para los rojillos a pesar de dejar escapar el triunfo otra vez aquí en casa. Siguen a tres puntos del descenso justo antes de hacer una de las visitas más complicadas de la liga. Jugar en el Bernabéu ante el Real Madrid. Si solo dependes de un equipo yo creo que es mejor depender de varios que de uno. Pero bueno, nosotros vamos a lo nuestro y intentar sacar algo contra el Madrid y sobre todo a ganar aquí. Aceptar en casa que ese sí que es el partido que no se nos puede escapar. Dímite, el concejal de seguridad ciudadana de Pamplona, Ignacio Polo, lo ha hecho tras haber sido multado por conducir ebrio triplicando la tasa de alcoholemia. Polo ha pedido disculpas a la ciudadanía, así se lo explicaba esta mañana en Navarra Televisión. Bueno, yo del incidente prefiero no hablar. El incidente es una falta, un error que no le debí de cometer nunca. Que en ese sentido lo lamento muchísimo y a los ciudadanos de Pamplona les pido disculpas por ser un cargo público. Dimito, presento la dimisión al alcalde y él procederá. Bueno, pues el alcalde de Pamplona ha aceptado esa dimisión de Ignacio Polo como concejal de seguridad ciudadana. Enrique Maia ha alabado, eso sí, su dedicación y su compromiso durante su trayectoria política. Ahora Maia ha propuesto sentar su cargo al siguiente en la lista. Gabriel Viedma, el que fuera a DIL entre 1999 y 2003. Habrá que esperar a su respuesta, pero parece que va a entrar en el equipo de gobierno. Es un colaborador habitual de esta casa. Gabriel Viedma, como decimos, era quien entra a formar parte del equipo de gobierno de UPN. Bueno, los hechos ocurrían, como les estamos contando ayer, en los aledaños de la Plaza de Toros de Pamplona. Eso de las 7 de la tarde. Una infracción por parte de Ignacio Polo, de la que les hacemos la crónica a continuación. Esta misma mañana, precisamente, veíamos a Leril Pamplonés en el lugar del incidente en el paseo de Hemingway, recogiendo varios enseres y retirando su coche. El suceso, recordemos, tuvo lugar a las 7 de la tarde de ayer, cuando el concejal arrancaba un vehículo del consistorio del propio estacionamiento, golpeando una furgoneta que estaba bien aparcada al ir marcha atrás. Es entonces cuando varios agentes de la policía municipal que se encontraban en la zona, se percataban de lo ocurrido y sometían a Polo a un control de alcoholemia, donde daba positivo con una tasa de 0,65 mg por litro de aire respirado. En ese momento es trasladado a dependencias municipales, donde le realizan dos pruebas más, con un intervalo de tiempo de 20 minutos, incrementando primero la tasa a 0,75, para descender finalmente a 0,64. Una cifra que casi triplica la tasa máxima permitida de alcohol al volante, que es de 0,25, que se tipifica como infracción a un miligramo del delito y que le ha acarreado a Ignacio Polo una sanción de 500 euros y la retirada de 6 puntos en el carnet de conducir. Lo ocurrido ayer es una mancha en el perfil político de quien ha sido concejal del Ayuntamiento de Pamplona desde 1995. Casi dos décadas como edil de UPN, ganándose la confianza de Barcina primero y Maya después. Ignacio Polo Gilabert nació el 15 de septiembre de 1945. Fisioterapeuta y diplomado en enfermería, está casado y tiene cuatro hijos. Esta legislatura a Enrique Maya le puso al frente del área de seguridad ciudadana. Un departamento entre cuyas funciones está ejecutar la regulación y control de tráfico y realizar las tareas relacionadas con la seguridad vial. Entre sus aspiraciones, conseguir una policía municipal próxima al ciudadano con un criterio moderno de eficacia. Pero a Polo también le ha tocado lidiar con la oposición de parte del personal de policía, saliendo en defensa de un cuestionado Simón Santa María. Como concejal, también ha dirigido el desarrollo del carril bici en la ciudad, en su etapa como edil de conservación urbana. Entre los proyectos por concluir, la nueva ordenanza municipal del encierro, que se debatirá en el Pleno el próximo día 28, aunque no será él quien la defienda. Aquí concluye la dilatada carrera en la política municipal de Ignacio Polo. A sus 68 años, abandona el Ayuntamiento de Pamplona tras casi 20 de concejal. Pues esta es la crónica de lo sucedido, que ha terminado con esa dimisión del hasta ahora concejal de seguridad ciudadana de Pamplona, Ignacio Polo. Y por lo demás, la crónica política está marcada por la presentación de la campaña de las elecciones europeas del Partido Socialista. Lo ha hecho Óscar López, en Ferraz. Allí está Javier Bazaga. Buenas tardes. Buenas tardes, Ainhoa. Pues la principal novedad para esta campaña de las europeas es que será una de las más austeras de los últimos años. Así lo ha manifestado el secretario de Organización del Partido Socialista, Óscar López, que eso sí ha querido dejar claro que el Partido Socialista se muestra como la única alternativa real a la derecha y al auge de los partidos minoritarios o emergentes en esta ocasión. Será una campaña de calles y plazas y de cercanía al ciudadano, como ha manifestado y como demuestra que ni siquiera este año habrá vallas publicitarias. Y hoy es día de regreso. Muchos ponen fin a sus vacaciones de Semana Santa. Se espera que un tráfico intenso esta tarde en nuestras carreteras. Nos vamos de momento hasta la P15 para ver cómo discurre el tráfico a estas horas. Silvia Lorente, tranquilidad a estas horas en nuestras carreteras. Buenas tardes. Sí, tranquilidad a estas horas en las carreteras navarras. La mayor intensidad de tráfico se espera para esta tarde. Será entonces cuando veamos un mayor volumen de vehículos en las vías navarras. De momento los datos son alentadores. No se han registrado víctimas. Tan solo tres accidentes con un herido leve. Es el balance de esta Semana Santa en las carreteras navarras. Una Semana Santa a la que hoy se pone fin. También concluye el dispositivo especial puesto en marcha por la Policía Foral para regular el tránsito de vehículos y controlar la seguridad vial. Los agentes han hecho especial hincapié en la velocidad y también en controles de droga y alcoholemia. Como ven, tráfico fluido a estas horas, aunque muy pendientes de cómo discurra esa operación. Retorno esta tarde. Tres accidentes y un herido leve es el balance en las carreteras navarras estos días de Semana Santa. El dispositivo especial puesto en marcha por la Policía Foral comenzó el pasado miércoles y concluye hoy. El tema de velocidad, controles de radar, temas de alcohol, posible consumo de estupefacientes en la conducción es lo que más se intensifica estos días. Y de los más de mil controles de alcoholemia, solo tres han dado positivo. Sí que los conductores hay que estar más concienciados, saben lo que es el tráfico, el alcohol cero, la velocidad. Parece que poco a poco se va disminuyendo la inestabilidad. Aunque las mayores infracciones casi siempre tienen que ver con el exceso de velocidad. No respetar el límite de 120 kilómetros en la autopista, 100 envías rápidas, bueno, es lo que más se infringe. Y para prevenir ese exceso de velocidad la policía desarrolla controles mediante radares situados en zonas de tráfico intenso. Más de 2.000 vehículos han sido controlados y 104 sancionados. Se están utilizando menos las autopistas y autovías, entonces hay un mayor espacio en esas vías entre vehículos. Sí que se está viendo un incremento de los vehículos que superan con esa velocidad. La policía alerta del aumento de los detectores de radar. Todavía no se sanciona a los conductores que lo llevan, aunque la policía foral cuenta con radares láser indetectables. Fue un vehículo que iba a 191 kilómetros por hora y la queja del conductor era que él llevaba detector de radar y no lo había asaltado. Exponemos de unos vehículos que son de radares láser que no son indetectables para estos tipos de mecanismos. El próximo mes entra en vigor la nueva reforma de la seguridad vial que multará a los conductores que posean aparatos que avisen de la colocación de un radar. Controles de radar que se van a intensificar esta misma tarde. La policía foral va a reforzar su presencia en las carreteras navarras. De hecho ya ha tenido que hacerlo en Viana con motivo de la romería que allí se celebra donde se esperan más de 2.000 visitantes y 500 vehículos. Hoy es uno de esos días raros, también raros en las carreteras de mucha intensidad. Es día festivo en Navarra y también en otras comunidades autónomas. Además el tiempo tampoco acompaña. Así que el viaje de regreso a casa no va a ser fácil para muchos. Gracias Silvia y mucho cuidado en la carretera. Y hoy voluntarios de Cruz Roja Navarra se han sumado a la búsqueda de Pablo Salcedo Sanemetrio de 66 años. Desaparecido desde el pasado 5 de febrero en Sesma. Desde entonces tratan de encontrarle sin éxito vecinos del pueblo junto a agentes de la Guardia Civil que han solicitado la ayuda de Cruz Roja para intensificar esa búsqueda. Hoy se reanudan esas labores en un área junto a las piscinas de la localidad. Y muchos peregrinos tienen complicaciones en sellar sus credenciales. Algunas iglesias ormitas de la parte del camino en el tramo gallego están cerradas. Habitualmente sellan las credenciales guías contratados. Pero esta Semana Santa todavía no habían sido contratados. Paso a paso se hace el camino y en sus pasos hacia Santiago decenas de capillas. Pero cuando llaman a la puerta muchas están cerradas. Las iglesias están cerradas, incluso los ayuntamientos, y la gente está un poco decepcionada. Hemos encontrado que todas las iglesias estaban cerradas. Los peregrinos deben sellar al menos un par de veces al día su credencial. Ya que parase en cada pueblo y en cada iglesia, pues nos gustaría que nos sellaran. Y con las iglesias cerradas optan por albergues o bares, aunque para muchos no es lo mismo. Son de bares, de bares, de bares, todas de bares. Luego en Ocebreiro había una chica que nos ayudó para el resto de sitios, todas las capillas cerradas. La escena se repite en muchas ermitas del tramo gallego del camino. Habitualmente guías contratados por la empresa que gestiona el sacoveo sellan las credenciales y atienden a los peregrinos, pero esta Semana Santa todavía no fueron contratados. Las iglesias en los pueblecitos pequeños están siempre cerradas. Así es imposible visitar, por ejemplo, esta ermita del Ciprés del siglo IX en Samos, una joya prerrománica cerrada cal y canto. Y nos han dicho que vinieramos a visitarla, que estaban restaurándola, no sé qué. Y paso a paso la credencial se llena de las huellas de los bares del camino. Son todas de hostales, bares, venir a refugiarnos un poquito en la religión y ver un poquito las iglesias y tal, pero imposible. Aunque todos los enfados se olviden al llegar al Obradoiro y celebrar el final de un reto, que es mucho más que un camino. Y si son amantes de los animales, concretamente de los caballos, sepan que desde ahora Casa Gurbindo ofrece cursos de iniciación a la hípica y paseos por el centro de Pamplona alrededor del Parque de Aranzadi, recorridos de una hora con un coste de 25 euros. Para participar en la actividad, es necesario ser miembro del Club de Amigos de Casa Gurbindo. Una iniciativa que, según los promotores, esperan que sirva para que la ciudadanía aprenda y disfrute de nuevas experiencias que les acerquen a la naturaleza y al mundo rural. Las nuevas gafas de Google se usan ya en cirugía en muchos hospitales. Lo último, los anestesistas, gracias a una aplicación inédita de Google creada aquí en España. Ponen oxígeno al paciente para empezar la intervención. Venga, respire hondo. Pero en esta operación, el anestesista cuenta con una herramienta inédita, las Google Glass, que le muestran al doctor los datos necesarios del paciente, su frecuencia cardíaca, la presión arterial. Con esta pantalla delante de nuestra visión, es tener estos datos sin perder de vista al paciente y al cirujano. La aplicación la crearon los doctores de esta clínica. No solo proporciona datos del paciente, sino que ordena y selecciona lo que el cirujano debe saber en cada fase de la intervención. Venga, eso es la presión, ¿eh? Te apretaba un poco el brazo, un momento nada más, ¿de acuerdo? La aplicación resulta útil, sobre todo en los momentos más complicados de una operación. Para nosotros en la medicina, que los segundos son importantes, la verdad es que es fundamental. Hasta ahora, las Glass se habían utilizado para retransmitir por internet en directo las operaciones. Pero pronto podrían convertirse también en un complemento indispensable de la mesa de operaciones. Sin necesidad de ninguna beca Erasmus, incluso sin la necesidad de viajar, nuestra siguiente protagonista, que tiene dos años, se llama Casandra, y se conoce ya todas y cada una de las capitales del mundo. Con solo diez meses, aprendió a hablar y con año y medio aprendió a leer. Todo un prodigio de niña. Acaba de cumplir dos años y basta oírla para quedarse perplejo. Ecuador, capital. Quito. Colombia, capital. Bogotá. Bogotá. Se sabe al dedillo todas las capitales del mundo, hasta del país más remoto del mapa. Etiopía, capital. Xisepepa. Liberia, capital. Monrovia. Ghana, capital. Acá. Empezó como un juego y bueno, antes de los dos años ya las había todas. Su padre es el principal instructor y el que nos traduce su aún temprano vocabulario. Haití, capital. Pipi. Puerto Príncipe. Cabo. Salta a la vista que Casandra es una niña con un talento especial y de eso se dieron cuenta sus padres cuando solo tenía cuatro meses. Casandra, ¿dónde está la pera o la manzana? Y la tocaba, la cogía y nos quedamos impresionados. A los diez meses empezó a hablar y con solo año y medio aprendió a leer. Poco a poco fue arraigando la lectura y ahora está, digamos, en la comprensión de la mecánica de la lectura. Polonia. Capital. No sabía. Es una excepción que se divierta con la geografía, pero tiene dos años y delante de un micrófono... Chile, capital. Chile, capital. Es una niña normal. Guay, capital. En nuestro servicio nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio nómina. El servicio nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Os hace una respirar tras los resultados de este fin de semana en la Liga. Volvió a tropezar en casa en otro momento de los marcados en rojo. Ha empatado con el Valencia, pero al menos vio como los perseguidores no ganaban. Osasuna debe agarrarse un fin de semana más al consuelo que implica que los de abajo no recorten diferencias. Consiguió ponerse por delante contra el Valencia, pero al equipo le entró el miedo a perder y se echó para atrás. Tienes miedo a que te empaten, a perder, y cuando estás muchas veces 0-0 pues dices que un punto igual le vale a los dos equipos. Entonces, inconscientemente a estas alturas da miedo a perder y sobre todo que crean muy pocas ocasiones. El Alicantino es de la opinión de que cuantos más equipos estén implicados en la lucha será mejor para ampliar las opciones de permanencia. De esa lucha parece que se han escapado el Rayo y el Celta, que han obtenido buenos resultados en el último mes de competición. Si solo depende de un equipo, yo creo que es mejor depender de varios que de uno. Pero bueno, nosotros vamos a lo nuestro y intentar sacar algo contra el Madrid y sobre todo a ganar aquí al Celta en casa, que ese sí que es el partido que no se nos puede escapar. El próximo capítulo liguero no parece el más idóneo para sumar. Los rojillos acuden al Bernabéu con la intención de dar la sorpresa si se puede o al menos no estropear el gol a veraje con una derrota abultada. Si se puede rascar algo, pues mucho mejor. Pero bueno, vamos con la idea esa. Tampoco vamos a salir ahí a perder el partido y yo creo que, bueno, contra el Madrid hemos empatado aquí en casa. En Copa del Rey yo creo que competimos bien y esa es nuestra idea. Mar Bertrand y Arribas padecen problemas musculares poco relevantes, por lo que estarán recuperados para el fin de semana. Las chicas del Iruña Volley deberán luchar la próxima semana por levantar la eliminatoria de la final de la Superliga, que se ha puesto 2-0 en su contra. Las verdes juegan ante el todopoderoso Murillo. Ha sido una de las citas que nos ha dejado este fin de semana y que ahora resumimos. Tudela acogió otro de esos vibrantes derbis que nos depara cada temporada el Ríos Renovables y el Magna Sota. Los verdes necesitaban más la victoria que los riberos, pues estaban peor clasificados y buscaban su presencia en el playoff. También querían los de Pato asegurarse la plaza entre los ocho primeros. Al final fue un toma y daca pleno de tensión que acabó decantándose en los últimos instantes por el equipo de Imanola Regui, que se impuso por 3-4. El Elbetia Naitasuna está preparando a tope la cita copera del mes de mayo, sin perder de vista, eso sí, que sigue interesando la sexta plaza de la Liga. Y más después de conocer que se alejan las posibilidades de acceder a Europa por la vía del subcampeonato copero. Por eso se remangó para imponerse al Guadalajara, otro de los conjuntos que, como los navarros, pelea en el tramo final de la Liga por estar entre los seis mejores. No fue un encuentro sencillo, aunque sí dominado en el marcador en todo momento por los de Aitor Echaburu. En nuestro servicio Nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio Nómina. El servicio Nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Es ya la película española con más espectadores. Lejos de desinflarse, ocho apellidos vascos mantiene su tirón en taquilla. Ya son seis millones y medio de personas las que la han visto. Ha recabado el pasado fin de semana cuatro con tres millones, una cifra que supera los cinco si se suma lo obtenido el jueves y el viernes tanto. Y todo un largometraje han conseguido hacer una veintena de alumnos y seis profesores de segundo curso de bachillerato de artes escénicas dentro de la asignatura de guión audiovisual del Instituto Plaza de la Cruz de Pamplona. Dime la verdad que así se titula la película, ahonda en un difícil dilema, conseguir el triunfo como artistas y seguir viviendo una mentira o destapar la verdad y asumir la pérdida de su vida privilegiada y de su futuro artístico. Y el lunes de Pascua la tradición en Cataluña manda y las protagonistas son las monas de chocolate. Su elaboración se supera año a año. De protagonistas de un cuento a futbolistas de élite del Barça o del Español, porque las monas de Pascua se moldean al gusto de los más pequeños. Una tendría que ser de los Monster Highs y la otra de algo de fútbol. Las figuras de chocolate recrean sus ídolos y sus películas favoritas. De aviones. Los padrinos siguen con la tradición y regalan a sus aijados el postre estrella de estos días. A los dos años ya le compramos la mona y hasta que no haga 18 tendrá mona. Y hay muchas opciones para elegir. Lo que hacemos es comprar dos tipos de mona, porque a mí me gusta la de fruta y a mi hermano le gusta más con mantequilla y almendra. O sea, prefiero la mona normal, tradicional, pero los chavales prefieren chocolate. Los pasteleros esperan un 2% más que el año pasado, aunque son más pequeñas. Este año he comprado un huevo de chocolate porque básicamente es lo que encuentro más sencillo, pero realmente es lo que luego te acabas comiendo. Mención aparte para esta gran obra de arte. Aquí tenemos coco rallado de colores, tenemos merengue, tenemos árboles que están hechos de brioche coloreado. Hay mini magdalenas. 150 kilos de chocolate que dejan con la boca abierta a los más golosos. Les invitamos ahora a conocer unas piezas de coleccionista únicas. Motores de avión es lo que esconde en su garaje de huarte un mecánico jubilado que atesora motores, turbinas y hélices de antiguos aviones que con los años ha conseguido restaurar. Los mil caballos de este motor y su hélice variable encierran más de una historia. De pequeño hice aeromodelismo y después vuelo sin motor a los 19 años. Y luego he sido mecánico toda la vida y me retiré a los 57 años y al retirarme lo acondicioné y lo puse en marcha. Es una pieza más de la colección de este navarro, un mecánico jubilado al que le apasiona el mundo del motor. Fui comprando uno y otro y recorriendo aeropuertos y sitios de fumigación y por ahí iba comprando lo que podía. Su curiosa afición le ha llevado a coleccionar 12 motores de avión, dos turbinas y 18 hélices. En Portugal, en Francia, he recorrido cantidad de aeropuertos y sitios donde reconstruían aviones. Motores que llegaron desde Madrid, Toledo o Albacete como este último. La primera vez que volé en un avión Bristol 170 que llevaba dos motores de estos, pues volé de Bilbao a Madrid con mi padre. Y me llamó la atención porque es un motor que no lleva válvulas. Piezas de coleccionista únicas y difíciles de encontrar. Así nos despedimos. Las noticias vuelven a Navarra Televisión a partir de las ocho y media de esta tarde. Pasen una feliz tarde y hasta entonces. Adiós. Adiós.